... Nos encontramos en los estudios de 3 de Febrero Televisión acompañados por Carlos Pastorino y Martín Alonso quienes fueron los creadores de la marcha en conmemoración a los 50 años del Colegio Rivadavia y a continuación vamos a obtener el testimonio de ellos. ¿Cómo le va, Carlos? Y gracias por acercarse a los estudios de 3 de Febrero Televisión. ¿Cómo le va? Muy bien, en realidad muy bien. Lo que me trae aquí realmente es algo muy importante para nosotros y bueno, logramos después de una ardua lucha llegar al Colegio Rivadavia con esta marcha grabada en estos mismos estudios y bueno, pasaron la marcha en el colegio todos muy conformes, muy contentos creo que es algo realmente importante. Para mí representó, digamos, una experiencia más en mi carrera como compositor de música y es la primera vez que hago una marcha para conmemorativa y sentí una gran satisfacción por la repercusión que tuvo y porque todo el mundo me, digamos, me pondera la marcha como que está muy buena está muy bien la música y bueno, eso es una gran satisfacción para un profesional, ¿no? Todo tuvo un proceso. Hace unos años atrás mi señora y mi hija y la madre de una muy querida amiga de mi hija propusieron ingresar al Colegio Rivadavia. El Colegio Rivadavia es un colegio que tiene mucha fama y ellas querían entrar ahí porque sabían que estudiar ahí era muy importante ya que tienen profesores de primerísima línea es un colegio realmente muy bueno hay que reconocerlo. Entonces, me pidieron que me preocupe por buscar la forma de que ingresen me pidieron a mí le pidieron a mi señora y a la madre y el padre de la otra chica también. Llegado el momento, lograron hacerlo se encontraron con un colegio estupendo se encontraron con profesores muy buenos con chicos de los que se pudieron hacer amigos con facilidad y con los que la pasan maravillosamente bien entonces yo quise hacerle la letra de una marcha para eso recurrí a mi amigo que es un excelente compositor y de esa forma logramos la marcha. Estas dos chicas que una se llama Camila Rosario Paz y mi hija Débora María el Pastorino son las, ¿cómo puedo decir? inspiradoras de esto, ¿no es cierto? Bueno, una vez terminada la marcha logramos que en la municipalidad de 3 de febrero se preocupen por hacer la grabación que al cabo de un tiempo algo prolongado lo logramos y bueno, la llevamos al colegio donde cayó maravillosamente bien se pasó en el aniversario, en el 50 aniversario para esa fecha hicieron una fiesta importante en el colegio ¿Cómo fue esa fiesta? Cuéntenos un poquito las expectativas cómo se vivió, la sensación Bueno, la fiesta fue estupenda no fue una fiesta hecha en derredor, digamos, de la marcha sino que fue una fiesta maravillosa que organizaron ellos para mostrar lo que era el colegio en toda su dimensión después pasaron fotos de la iniciación de las obras del colegio yo en la marcha quise reflejar un poco todo eso la unión de los profesores con los alumnos y casi ya en el final de la marcha traté de mostrar que la gente que se preocupó por iniciar todo ese edificio fue gente, digamos, con mucho corazón con mucha voluntad con mucho amor por lo que estaban haciendo hoy, como dijo la directora en un pequeño discurso que dio sería muy difícil lograr algo tan importante como ese colegio en una época como esta, ¿no es cierto? Bueno, yo soy compositor de música hago baladas, hago todo tipo de ritmos tengo temas, digamos, editados en Miami, en Estados Unidos hemos participado en un festival internacional de la canción el show writing en Estados Unidos hemos logrado ser finalistas con un tema de he vivido por ti y luego yo he integrado también en un grupo de música, de rock he acompañado de cantantes conocidos yo soy pianista, ¿no? y bueno, incursioné mucho en la composición porque me encanta, me gusta tengo más de 200 composiciones hechas y estamos siempre en la elaboración de nuevos proyectos la marcha esa que hicimos para el Colegio Rivadavia ya es del Colegio Rivadavia y para que la pasen en absolutamente todos los actos que deseen nosotros no pretendimos absolutamente nada lo que queríamos que el Colegio tenga su marcha y que le quede definitivamente por todo el tiempo que ese maravilloso Colegio tenga de vida